Cristina de un momento a otro puede quedar detenida nuevamente Giselle Rímolo y la van a venir a buscar directamente aquí a su casa de Don Torcuato. Se acaban de retirar su pareja y su médico. Entendemos que Rímolo se encuentra adentro, sola, esperando este desenlace que puede ser de un momento a otro. Aclaramos que la expareja de Silvio Soldán agotó todas las instancias judiciales y hasta la propia Corte Suprema de la Nación dejó firme la sentencia en su contra por la muerte de una mujer, por ejercer la medicina en forma ilegal, por ser la líder de una asociación ilícita, entre otros delitos graves. Le resta completar una condena de más de 7 años en el penal de Seiza. Estamos esperando que la vengan a buscar, puede ser en cualquier momento. En todo momento la estrategia de la defensa de Rímolo fue plantear que ella tiene problemas psiquiátricos realmente muy graves, que por eso no puede ir a la cárcel, pero la justicia desestimó todos estos planteos y por eso el futuro de la mediática es tras las rejas. Estamos atentos a cualquier novedad entonces. Pablo, muchas gracias.